...y otra vez jugada colectiva, pase, pase y arranque, para el moderante de la rama de Cordero número 11, para Miro Gonzácero. Los goles del campeonato, y los de Miro van a ser como el de Richter Blanco y el de Cordero, vamos a ver muy buenos goles en el campeonato. ¿Qué importa que se haya ido a Loya, dice Cordero, que estoy yo, el de San Pérez, que mire, la mayor individual, ganando el duelo uno contra uno, se fabricó el espacio, a tres dedos se la colocó en el rincón de las ánimas, gol a Astro Domérico, el de Orlando Cordero. Señor, con el exterior del pie derecho, jugada al ceste, izquierdo del portero Romero, y vean cómo se acomoda, y él era con el exterior del pie, como se dice.